Buenos días, bastante provocador el título y espero que al final de la presentación estemos más de acuerdo en transformarnos que en morir. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Los datos son el recurso natural del siglo XXI y al igual que todos los otros recursos naturales para poder extraer valor tenemos que extraerlos, tenemos que limpiarlos, tenemos que procesarlos para poder realmente sacar su valor. Más del 80% de los datos están en sus instituciones, ya sean públicas o privadas y cuando ustedes los combinan con información pública es cuando realmente pueden extraer las mejores decisiones. Pero es importante que los datos son sus datos y por lo tanto los insights que saquen de ellos son de ustedes. Ahora, uno de los problemas que tenemos hoy es que más del 80% de esa información, de esos datos, no son visibles por los sistemas tradicionales de computación. son datos de sensores, de internet de las cosas, es información de las redes sociales, es información gráfica que los sistemas tradicionales no pueden procesar. Por eso que es necesario entrar a la era cognitiva para poder tener capacidad de inteligencia artificial que nos permita tomar ese 80% de información que tradicionalmente no podíamos operar. Ahora bien, inteligencia artificial, todos hablamos de inteligencia artificial. Algunos como amenaza, otros como oportunidades. Si hace 5 o 6 años atrás éramos ido a Silicon Valley, todos trabajaban con redes sociales. Hoy, todos trabajan en alguna manera de inteligencia artificial. Por lo tanto, si hoy ustedes están viendo ciertas capacidades, no tengan duda que la velocidad en que va a seguir llegando este tipo de capacidades y tecnologías a nuestro mercado va a ser infinitamente más creciente de lo que hay hoy. Pero es importante entender ciertos distintos niveles en los que estamos hablando de inteligencia artificial. Lo primero es Machine Learning. ¿Y qué es Machine Learning? Es básicamente un sistema que a través de analítica avanzada procesa los datos, identifica patrones sobre los cuales yo puedo tomar alguna decisión. Un hito importante de esto fue hace 20 años. Hace 20 años esta discusión del hombre y la máquina ya existió. Cuando Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, en una competencia. Eso ya era Machine Learning. Hoy, adicionalmente, requerimos la posibilidad de poder trabajar con lenguaje natural con estos sistemas. Esa es la segunda capacidad. Y un hito significativo fue hace 5 años atrás, cuando nace Watson, compitiendo en Jopardy contra el campeón mundial en ese momento en Estados Unidos. Donde ahí lo que se requería era la capacidad de que este sistema interactuara con el lenguaje natural, con el contenido. Y esta interacción en el lenguaje natural puede ser oral, puede ser escrita, puede ser visual, o puede ser incluso a nivel de sentimientos. Hoy día Watson es capaz de entender el sentimiento del lenguaje que está recibiendo de la persona con la cual está interactuando. Y el tercer nivel son los sistemas cognitivos, donde a esas capacidades tenemos que agregarles contenido. Porque si hoy día uno de estos sistemas, uno lo conectara a Internet y lo alimentara con toda la información que recibe de Internet, ¿qué pasaría? Una parte muy importante de esa información es falsa. Por lo tanto, a estos sistemas cognitivos es necesario enseñarles. De la misma manera que lo hacemos nosotros. Nosotros nacemos como personas con capacidades de aprender, pero no nacemos con el conocimiento. Es lo mismo que debemos de hacer con los sistemas cognitivos. Es muy conocido por todos lo que está pasando en la irrupción en las distintas industrias. Cómo están apareciendo nuevos modelos de negocio que rompen las diferentes industrias, el caso típico de Uber, Airbnb, Spotify, lo que ustedes quieran. Pero eso mismo está ocurriendo con las profesiones. Y déjenme darles un ejemplo. Hoy día se están publicando 52 mil papers semanales en oncología. Eso significa a lo menos 160 horas de lectura de un médico para estar actualizado con el nivel de información que se está generando en esa área. Eso significa que ese médico tendría que estudiar, pero no podría trabajar y tampoco dormir. Entonces, eso es el nivel de información que estamos teniendo. Y a través de estos sistemas no es reemplazar a los médicos, es apoyarlos. Y eso es lo que nosotros hablamos como inteligencia aumentada. Que en cada una de las profesiones, utilizando estos sistemas cognitivos, poder hacer un mejor trabajo. Y esto no solamente ocurre en los médicos, esto ocurre con los abogados, esto ocurre con los ingenieros, con los profesores, con las profesiones que ustedes quieran pensar en este momento. Pero lo importante es ver ejemplos. Y como se ha hablado ayer y hoy aquí, esto no es el futuro. Esto es hoy. Esto es realidad. Por más que geográficamente como país estemos tan lejos del resto del mundo, pero en lo que se refiere a estas tecnologías, la distancia física no es un impedimento. No es una ventaja que nosotros podamos tener más tiempo que otros países. Y les voy a mostrar cuatro ejemplos en estas cuatro industrias, de los cuales algunos son en otros países del mundo desarrollado, pero otros son realidad hoy aquí en Chile. Vamos a empezar por el primero de salud. Tumor has been found. Eso es parte de la solución cognitiva de Watson para oncología. Donde ven ustedes ahí que este sistema va leyendo esa imagen y va describiendo lo que va ocurriendo y posteriormente es capaz de dar un diagnóstico al nivel de los oncólogos más sofisticados a nivel mundial y ayudar entonces al tratamiento. Vamos a un segundo ejemplo en el área industrial, que es algo que aplica más en nuestro país si uno lo asocia con lo que es el área de la minería. Gracias. 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 Y el próximo ejemplo que les quiero mostrar, es del comercio, del comercio, de la industria retail. Chile en muchas cosas es muy avanzado. Uno de ellos es el retail y es de los pocos países en Latinoamérica donde tenemos no un Cyber Day, tenemos un Cyber Three Days, ¿no? Y eso fue en mayo recientemente. Cuatro semanas antes del Cyber, uno de los retailers nos dijo, quisiéramos tener un agente cognitivo que nos apoye a los clientes cuando estén trabajando en el comercio electrónico durante esos tres días. Y aquí lo que van a ver ustedes es un ejemplo de cómo es esa interacción de ese agente con los clientes. Aquí ven que Eva es el agente de Replay. Ella está personalizada para ayudar al cliente en la compra. Tiene personalidad. Y ahí ven cómo es la interacción entre el cliente que está conectado. Tiene una camisa taquillera. Le muestro las alternativas. Pregunta que si le queda chica la puede cambiar. Le explica de qué manera la puede cambiar. Perfecto, la voy a comprar. ¿Cómo la compro? Es muy fácil. Le da las distintas opciones como puede hacer la compra. Y fíjense cómo el cliente le da las gracias. ¿Se dan cuenta? Que perdió la noción de que estaba hablando con un sistema o con una máquina que creyó que estaba hablando con una persona. Y efectivamente hubo un porcentaje altísimo de las interacciones que hubo en ese cyber donde se les dio las gracias a este agente. Entonces, para terminar, no es el futuro. Es hoy. Y lo invito a que nos transformemos para no morir. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.